bitcoin subirá pero no cuando tú piensas esto es lo que suele pasar y además bueno ayer vimos un poquito como era el esquema de caída todavía estamos que nos queda un poquitito y lo que te rondaré morena y por otro lado bueno de momento vemos el etf flow que ha pasado pues que ha salido mollón pero a mí lo que me sigue rayando muchas veces muchos días yo lo hemos comentado en ocasiones es black rock 0.0 en serio todos estos tan súper rojos y black rock 0.0 aquí algo extraño si aquí igual algo extraño aquí bueno ya dijo que no voy a poner algo rojo por si acaso pero no sé a mí me parece muy extraño a ver por un lado por otro lado evidentemente sabemos que muchos de los propios fondos de black rock están cogiendo están admitiendo bitcoin entonces claro pueden compensar esa balanza comprando ellos mismos dentro de sus propios fondos es lo que parece ser parece ser que está pasando es decir cuando van a tener un día un poco más negativo dentro de su vtf para sostenerlo y no tener que andar haciendo sus movimientos con las consiguientes tasas lo compran a uno de cualquiera de los fondos que tienen globales que son tres muchísimos y bueno así están están compensando lo poco a poco hasta que pegue el tirón hacia arriba así que bueno evidentemente es una estrategia propia rara sí pero es legal y bueno pues está que se está funcionando bien esto por un lado bueno me hablemos primero se habla de que cuando se recuerden los tipos de interés el día 18 se va a acabar la sangría yo ya he dicho en varias ocasiones que no que cuando se recortan los tipos y hay mucha liguía en el mercado el primer impulso es ir a los mercados tradicionales y 6 6 al s&p y compañía y subirán y la gente dice lo oye joder sube en esto si nosotros no subimos claro porque el dinero se va a los mercados entre comillas de verdad vale ahora poco a poco cada vez esto es menos realidad y se mantiene más dinero en bitcoin pero sí que es cierto que cuando bajen los tipos de interés la mayoría del dinero se va a ir a los mercados tradicionales durante equis días entonces bajaremos cuánto bajaremos vamos a ver vamos a ver qué qué es lo que nos cuentan de momento aquí hay gente que coincide con lo con mi teoría vale la gente de bitfinex están pensando en esto que cuando se bajen los tipos de interés bajaremos ellos dicen que bueno que deberíamos crear una caída entre el 15 y el 20 por ciento cuando se recorten las tasas este mes con un mínimo de 40 a 50 mil dólares están dando una franja súper alta y más teniendo en cuenta que estamos ya muy cerca de los 50 mil estamos a un 10% prácticamente están en 50 mil dólares entonces bueno yo creo que se están columpiendo un poco simplemente que la gente guarde líquides para comprar si cae ya están se están salvando un poquito ellos pero vamos que siempre pasa igual es decir dice que una caída del 20% colocaría el precio alrededor de 46 mil nivel que se negoció última vez el 8 de febrero así que bueno ya veremos yo ahora lo voy a os lo voy a poner en el gráfico porque tal y como yo lo veo aunque ya lo puse ayer y hasta donde vimos que podíamos irnos por otra parte bueno envidia ayer ya hizo de las suyas no envidia sino la citación antimonopolio pero esto ya era sabido es decir ya estaba puesta esta ya estaba la investigación y era tan en alguna cuestión de tiempo que llegas a la citación lo para que mucha gente no se entera hasta hemos estado vacaciones esas cosas y bueno pues esto eres un secreto a voces y esto viene bien viene bien también para ese retroceso que necesitan los mercados previo a que previo a la subida que habrá en su momento cuando bajen los tipos de interés entonces para que no sea una burbuja para que no explote de una forma muy loca después necesitan que haya retrocesos pues al retroceso se hace en forma de bueno pues un trámite administrativo que no va a llegar a nada pues pues ahí está ahí está esta es una de las cosas que muchas veces decimos como el año 19 no el año 19 decíamos como narices está el mercado tan alto de alguna forma tiene que bajar y vino el bicho bueno pues aquí pasa igual es decir va a haber una subida del mercado tal pero el mercado está tan arriba ostras que hay de alguna forma tiene bajar pues aquí lo tenemos sí bien esto es lo que lo que tienen estas manipulaciones bueno por otra parte del índice el mvrv da una señal bajista se habla de si es un mercado en fin del mercado alcista un reinicio saludable bueno yo creo que es un reinicio saludable típico muy muy típico previo previo a un bull run tiene que haber unos movimientos tremendos importantes para de liguación de cortos liguación de largos liguación por todos lados para quitarse a mucha gente digamos gente morralla que no saque luego la pasta del mercado y vemos que la mayoría se mantenga dentro durante un periodo de tiempo bueno sostenible así que es un poquito lo que lo que a mi modo de ver está pasando bueno vamos con el usd que de momento veis lo que hablábamos ayer no de ataque a la zona superior ataque a máximos para intentar llegar a la zona de resistencia ahí lo está intentando de momento no no lo logra es un pequeño cebolla cinto un cometido en cuanto a bitcoin fijaros que lo que veíamos era vamos a ponernos en una hora que lo vemos bastante bien fijaros que teníamos estábamos hablando de 0 64 061 4 perdón en 30 61 4 en zona paramos rebotamos pasamos un poquito golden pocket no pudimos y nos vinimos abajo hasta donde jode hasta el tp1 si marcamos el tp1 ponemos el rectángulo vale que está ahí fijaros donde a ver para donde se fue la mecha vamos a recibir para que no nos distraiga y la mecha hay para que es que es como está con el país donde se vino o sea pum 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 bueno pues dentro de poco voy a preparar un mini taller sobre fibonacci estrategias y varias cosas que vamos a empaquetar la verdad que vamos a empaquetar un precio ridículo bueno es el que esté interesado ya me lo ya me lo comenta en fin bueno lo dicho clavadito de momento ahora bien tiene que venir otra vez a tocar la zona fija de los que hablábamos que la zona que no debíamos de perder que debemos de sostener y de mantener la zona de 56 56 56 56 lo tengo marcado porque vamos aquí a la gráfica era este pivote bien ese pivote es súper súper importante dado que es una de las zonas de soporte el siguiente lo tenemos en 53 y el siguiente ya en la zona de 52 y hasta hasta los 48 40 y pico que bajó de momento en el primer impulso es importante sostenerlo de tal forma que generamos un canal y que no sea algo demasiado brutal vale que vaya poco a poco desgastando digamos el mercado y vaya poco a poco fulminando gente que quita el mercado en esta zona deberíamos tener un pequeño rebote hasta donde hasta los 58 6 aproximadamente quizás no pasemos fijaros ni siquiera de los 57 3 este de estos cierres que tenemos aquí debajo en cuatro horas quizás no pasemos de ahí es bastante posible porque hay bastante temor en el mercado al máximo y con lo con el tema de envidia lo que ha bajado el nasdaq lo que ha bajado el s p500 vale porque a ver el dinero es miedoso ya sabemos lo que pasa y seguimos y normalmente volvemos con lo que comentábamos el otro día en una hora vigados como estamos en cuatro por debajo del 50 por ciento recién no conseguimos pasarlo con lo cual estamos en una zona de destrucción seguimos destruyendo 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 bajando precio bajando precio bajando precio hasta que no empecemos a elevarnos de forma correcta y paso por encima del 50 por ciento ahora si no empezaremos a construir y podrás decir ya pero aquí en esta subida hemos subido ya pero mientras no pasemos el 50 por ciento de resi no pasamos la zona de resistencia con lo cual no empezamos a construir de verdad vale es un rebote de gato muerto mientras no pasa esa zona entonces si reboto pero pum y vuelvo rebote y pum y vuelvo entonces son esos esos retrocesos de impulsos negativos vale tenemos un impulso negativo retroceso impulso negativo retroceso impulso negativo retroceso y retroceso y ya veremos a ver tenemos que generar una zona de suelo si no no vamos a ir en ningún sitio y seguiremos bajando seguiremos bajando en base a que vamos a ver a la gráfica que dibujamos ayer bueno pues hablábamos de ir a la zona de 52 que es la parte del dibujo del canal pero pero sin desdeñar en ningún momento evidentemente que podemos volver a besar la zona de los 49 que es donde yo tengo aquí vale esta zona de por soporte que se puede dar aquí como se puede dar en cualquiera de esas zonas para mí es la zona ideal mientras estemos esta línea de tendencia es la que nos va a marcar el de todo vale de momento entonces mientras estemos a la altura de esta línea de tendencia tenemos que ver que los mínimos en este momento son 45.000 para mí yo os digo es mi sentimiento es mi análisis es mi forma en la que yo ahora mismo estoy trabajando entonces esta línea de tendencia para mí es la que manda en el largo plazo en el corto plazo para el medio plazo en realidad es es un medio medio cortito y en el muy corto plazo vale es otra historia es tenemos la opción como dije anoche de no evidentemente no todo despega pum bajo y ya está no puedo bajar puedo retestar el 50 por ciento del canal que en este momento estaría rondando los 59 y medio puedo volver a bajar o sea el juego que haga va a ser otra cosa en la cual nos tendremos que hacer zoom y si lo vamos a una hora vemos cómo estamos lo que decían en nuestros días anteriores estamos por debajo del 50 por ciento quitando alguna salida que hacemos pero enseguida seguimos por debajo del 50 por ciento con lo cual a ver estamos descendiendo que es con nuestros mínimos siguen siendo negativos 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 y los máximos negativos 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 sí que es cierto que aquí habíamos roto esta zona estaba bastante bien pero no pudimos tocamos el 50 por ciento del canal y no pudimos y nos hemos venido abajo aparte que las noticias no es que hayan acompañado entonces bueno ahora qué es lo que toca intentar hacer una zona de suelo para reatacar otra vez la zona que no se puede pues volveremos a caer y ahora tenemos una línea de tendencia en realidad tenemos dos pero vamos a dibujar como principal vamos a ponerla ahí porque hay porque tenemos un toque dos toques y tres toques un poquito mejor que solamente tener un toque ahí y por otra parte tenemos esta otra línea o si genera un canal horizontal vale un canal de este tipo no sabemos si lo hacer o no pero en principio podría ser que genera este tipo de canal hasta que tengamos una falla y lo rompamos al brazo tengamos una falla y lo rompamos a la baja vale las estructuras de mercado en el corto y largo plazo tenemos que estar vigilando las continuamente porque son las que nos pueden decir muchos muchos datos vale así que bueno en principio es un poco lo que os tenía que decir respecto de bitcoin respecto de del resto de alcohol entonces por eso digo no que no es un poco lo que lo que piensas en cuanto a las subidas y bajadas de bitcoin por aquello primero de los tipos de interés no siempre van a acompañarnos primero va a haber una bajada y luego una subida me refiero que cuando bajen los tipos de interés no vamos a subirte de golpe ni de coña y por otro lado el total market tiene que aguantar tiene que haber aquí dinerito y vamos a ver cuando llegue a esta línea de tendencia si es capaz vale porque eso es otro indicador importantísimo para nosotros tenemos por un lado el total market que nos va diciendo si podemos o no podemos sostener una zona tenemos la dominancia del usdt que también nos dice dónde podemos ir y dónde no o sea hay que estar muy atento con estas cosas porque lo que las perdemos y es cierto que muchas veces no distraemos si las perdemos es algo normal somos humanos esto es lógico pero son cositas que nos van diciendo los siguientes pasos bueno la dominancia de bitcoin por su parte cae cae y cae en favor de quien del usdt dominas un 1.15 y del usdc que ayer estaba en cero sin embargo hoy está en 0.39 con lo cual cae se está yendo dinero a stablecoins está saliendo dinero del mercado por su parte del dólar index de momento está paradito ahí sin hacer mucho mucho ruido mejor y las altcoins muchas de ellas pues sufriendo bastante en la parte más negativa bueno tenemos aquí pues unos 7 en hard ordín matic 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 la verdad es que bueno como muchas ton la propia ton reggaeton de momento en la zona de soporte está perdiendo la hallar este mínimo que tenemos aquí un poquito más abajo estamos con él es una zona súper importante una mezcla pierde bueno pues ya tenemos aquí otro pivote en tres y medio alpaca cirrus vs 25 también quizá no en un 425 en la zona de los tres tenemos aquí al rune río también ya un poquito más menos pérdidas estamos con caspa bnb que bnb está en 500 se mantiene muy muy fuerte muy fuerte con la que está cayendo que se está manteniendo en la zona de 500 es tremendo y bueno vamos a la parte positiva que también la hay por supuesto no es mucha ya vemos que tenemos aquí uno dos tres y poco más ave un 10% de fin importante que de física subiendo la zona que tiene 158 a b es primordial primordial vale para seguir creciendo los cortos de bitcoin que crecen un poquitito vale no demasiado tampoco es que sea una presión importante mientras no pasa de mil la presión no es importante one inch un 8% noodle un 7 74 en una zona de pozo bien por lo menos que tenga reacción es algo bueno ha intentado hacer algo más pero no ha podido hnt un 675 que es de las que mejor se están comportando también y está llegando a una zona de resistencia vamos a ver si es capaz de romperla o de consolidar bastante por la zona para romperla posteriormente seller y dex compound también un 4% día un 395 hot día no uno consigue remontar y compound está sufriendo mal de la cuenta también en el ciclo bueno a ver si consiguió romper ir a la zona de 63 pero primero la zona de 47 50 tenemos que romper la tau un 3 11 demasiado bien se está comportando con la que está cayendo 3 cuartos de lo mismo techo techo y lo lógico es ir a la zona de 220 un isop también aguanta fiar linewear o mi y light coin sorprendentemente al alza un 2 39 estos son señales buenas mal estos son señales bastante bastante buenas melos lo que decía ayer no creo que vaya a aguantar todavía intentando ir al alza pero bueno de momento la zona no es mala sushi hdx 1 192 solana 1 167 que igual demasiado bien está hoy para cómo ha ido a la noche en el mercado así que bueno bien bien en principio zonas todo veis que es una zona de soporte toda la genera que es ahora por ejemplo solana zona evidentemente es bastante amplia porque nos va hasta los 115 desde los 125 vamos a poner 125 a 115 esos 10 dolarcillos bueno a ver si es capaz de de alguna forma hacer un dibujo de suelo y la danza así que bueno en principio poco más que añadir para esta tarde tenemos bastantes tokens que ver si tenéis alguno más me lo decís y los vemos con mucho gusto por supuesto que sí vamos a terminar con bitcoin que de momento en una hora vamos bueno cuatro horas es que ahora verlo ahora vemos un poquito no nos lleva a ningún sitio de momento soportando la zona de 56 6 bien así que bueno vamos a ver si decide ir a cerrar esta zona con los cuerpos a la zona de 55 56 o de aquí rebotar yo creo que no yo creo que no va a rebotar y que vamos a seguir caminito tonteando lateral un poquito y volvemos a caer y esas cosas caminito todavía de los 52 que es donde en principio 52 a 48 tendríamos que ir lo de 50 40 que nos decían en ese en ese documento esa publicación yo creo que es excesivo podría ser por supuesto vale nunca digas de este agua no beberé y este cura no es mi padre como seleccionas a la época en fin chicos chicas lo es el primer ti como chacote la guarda liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao